En Tecamac invertimos en tu salud. Nuestro sistema municipal DIF brindó a cerca de 68 mil tecamacenses consultas médicas, odontológicas y nutricionales, además de 14 mil terapias físicas, aparatos auditivos, auxiliares, a quien más lo necesita. Con recursos 100% municipales estamos finalizando la construcción y equipamiento de las tres primeras clínicas materno-infantiles municipales, Eneroes de Tecamac, Reyes Acosac y Lomas de Tecamac. Es una obra histórica para nuestro municipio. También adquirimos nuestro propio equipo médico y de laboratorio para realizar estudios y análisis clínicos, ultrasonido y mastografía. Por medio de nuestro programa de bienestar invertimos casi 3 millones de pesos para apoyos económicos y en especie a 525 personas en extrema vulnerabilidad. Todo el amor que somos capaces de dar los tecamagenses se refleja en el funcionamiento de las 16 casas club para adultos mayores distribuidas en todas las regiones del municipio, especialmente en los albergues para menores y adultos mayores violentados o en estado de abandono, Ivana N. e Incram Antaki. Construimos y equipamos el complejo más grande de atención integral a las mujeres del Estado de México en el conjunto urbano Urbi Valle San Pedro. También con recursos públicos municipales rehabilitamos nueve centros de salud del gobierno del Estado de México y esta nueva clínica del ISTE en Héroes que atenderá a los más de 50 mil derechohabientes. Llevamos cuatro años trabajando con honestidad y eficiencia y así continuaremos consolidando juntos la transformación de nuestro querido Tecamag. Mariela Gutiérrez Escalante, primer informe de gobierno.